Hoy damos lectura a cuatro cuentos de Virginia Woolf. Adelaide Virginia Woolf, más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias. Considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos, que espero que te gusten. La duquesa y el joyero. Un cuento de Virginia Woolf. Oliver Bacon vivía en lo alto de una casa junto a Green Park. Tenía un departamento. Las sillas estaban colocadas de manera que el asiento quedaba perfectamente orientado. Sillas forradas en piel. Los sofás llenaban los miradores de las ventanas. Sofás forrados con tapicería. Las ventanas. Tres alargadas ventanas estaban debidamente provistas de discretos visillos y cortinas de satén. El aparador de caoba ocupaba un discreto espacio y contenía los brandies, los whiskeys y los licores que debía contener. Y desde la ventana central, Oliver Bacon contemplaba las relucientes techumbres de los elegantes automóviles que atestaban los atestados vericuetos de Piccadilly. Difícilmente podía imaginarse una posición más céntrica. Y a las ocho de la mañana le servían el desayuno en bandeja. Se lo servía un criado. El criado desplegaba la bata carmesí de Oliver Bacon. Él abría las cartas con sus largas y puntiagudas uñas y extraía gruesas cartulinas blancas de invitación, en las que sobresalían de manera destacada los nombres de duquesas, condesas, vizcondesas y honorables damas. Después Oliver Bacon se aseaba. Después se comía las tostadas. Después leía el periódico y a la brillante luz de la electricidad. Dirigiéndose a sí mismo decía «Hay que ver, Oliver, tú que comenzaste a vivir en una sucia calleja, tú que…» Y bajaba la vista a sus piernas, tal elegantes, enfundadas en los perfectos pantalones y a sus botas y a sus polainas. Todo era elegante, deluciente, del mejor paño, cortado por las mejores tijeras de Savile Row. Pero a menudo Oliver Bacon se desmantelaba y volvía a ser un muchacho en la oscura calleja. En cierta ocasión pensó en la cumbre de sus ambiciones. Vender perros robados a elegantes señoras en Wichichepel. Y lo hizo. «Oh, Oliver», gimió su madre. «Oh, Oliver, ¿cuándo sentarás cabeza?» Después Oliver se puso detrás de un mostrador. Vendió relojes baratos. Después transportó una cartera de bolsillo a Amsterdam. Al recordarlo solía reír por lo bajo. El viejo Oliver, evocándola joven Oliver. Sí, hizo un buen negocio con los tres diamantes. Y también hubo la comisión de la esmeralda. Después de esto pasó al despacho privado en las trastiendas de Hayton Garden. El despacho con la balanza, la caja fuerte, las gruesas lupas. Y después, y después, río por bajo. Cuando Oliver pasaba por entre los grupitos de joyeros, en los cálidos atardeceres que hablaban de precios, de miradas, de minas, de oro, de diamantes y de informes de África del Sur, siempre había alguno que se ponía un dedo sobre la parte lateral de la nariz y murmuraba, mmm, mmm, cuando Oliver pasaba. No era más que un murmullo, no era más que un golpecito en el hombro, que un dedo en la nariz, que un zumbido que recorría los grupitos de joyeros de Halton Garden. Un cálido atardecer. Hacía muchos años. Pero Oliver todavía lo sentía recorriéndole el espinazo. Todavía sentía el codazo, el murmullo que significaba. Mírenlo, el joven Oliver. El joven joyero ahí va. Y realmente era joven entonces. Y comenzó a vestir mejor y mejor. Y tuvo primero un cabriolet, después un automóvil y primero fue a platea y después a palco. Y tenía una villa en Richmond, junto al río con rosales de rosas rojas. Y Madre Moselle solía cortar una rosa todas las mañanas y se la ponía en el ojal a Oliver. Vaya, dijo Oliver mientras se ponía en pie y estiraba las piernas. Vaya. Y quedó en pie bajo el retrato de una vieja señora encima de la chimenea y levantó las manos. He cumplido mi palabra, dijo juntando las palmas de las manos, como si rindiera homenaje a la señora. He ganado la apuesta. Y no mentía. Era el joyero más rico de Inglaterra, pero su nariz, larga y flexible como la trompa de un elefante, parecía decir mediante el curioso temblor de las aletas, aunque se tenía la impresión de que la nariz entera temblara, y no sólo las aletas, que todavía no estaba satisfecho. Todavía olía algo bajo la tierra, un poco más allá. Imaginemos a un gigante escocerdo, en un terreno fecundo en trufas. Después de desenterrar esa trufa y aquella otra, todavía huele otra mayor, más negra, bajo la tierra, un poco más allá. De igual manera Oliver, siempre humeaba en la rica tierra de Maifeir otra fruta, más negra, más grande, un poco más allá. Ahora rectificó la posición de la perla de la corbata, se enfundó en su elegante abrigo azul, y cogió los guantes amarillos y el bastón balanceándose bajo la escalera. Y en el momento de salir a Piccadilly, medio resopló, medio suspiró, por su larga y aguda nariz, ya que, ¿acaso no era todavía un hombre triste? ¿Un hombre insatisfecho? ¿Un hombre que buscaba algo oculto, a pesar de que había ganado la apuesta? Siempre se balanceaba un poco al caminar, igual que el camello del zoológico se balancea a uno u otro lado. Cuando camina por entre los senderos de asfalto, atestados de tenderos acompañados por sus esposas, que comen el contenido de bolsas de papel y arrojan al sendero por cioncillas de papel de plata. El camello desprecia los tenderos. El camello no está contento de su suerte. El camello ve el agua azul y la orla de palmeras a su alrededor. De igual manera el gran joyero, el más grande joyero del mundo entero. Avanzaba balanceándose por Piccadilly perfectamente vestido, con sus guantes, con su bastón. Pero todavía descontento, hasta que llegó a la oscura tiendecilla que era famosa en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, en toda América. La oscura tiendecilla de la calle Band. Como de costumbre, cruzó la tienda sin decir palabra a pesar de que los cuatro hombres, los dos mayores, Marshall y Spencer, y los dos jóvenes, Hammond y Wicks, se hirguieron y le miraron con envidia. Solo por el medio de agitar un dedo, enfundado en guante de color de ámbar, dio Oliver a entender que se había dado cuenta de la presencia de los cuatro, y entró y cerró tras sí la puerta de su despacho privado. A continuación abrió la cerradura de las rejas que protegían la ventana. Entraron los gritos de la calle Band. Entró el distante murmullo del tránsito. La luz reflejada en la parte trasera de la tienda se proyectaba hacia lo alto. Un árbol agitó seis hojas verdes porque corría el mes de junio. Pero Mademoiselle se había casado con el señor Peter de la destilería de la localidad y ahora nadie le ponía a Oliver rosas en el ojal. ¡Vaya! Me dio suspiro, me dio resoplo. ¡Vaya! Entonces suprimió un resorte en la pared y los paneles de madera resbalaron lentamente a un lado, revelando detrás las cajas fuertes de acero cinco, no, seis, todas ellas de bruñido acero. Dio la vuelta una llave, abrió una, luego otra. Todas ellas estaban forradas con grueso terciopelo carmesí y en todas reposaban joyas, pulseras, collares, anillos, coronas, ducales, piedras sueltas en cajitas de cristal, rubíes, esmeraldas, perlas, diamantes. Todas seguras, relucientes, frías pero ardiendo, eternamente con su propia luz comprimida. Lágrimas, dijo Oliver contemplando las perlas. Sangre del corazón, dijo mirando los rubís. Pólvora, prosiguió removiendo los diamantes de manera que lanzaron destellos y llamas. Pólvora suficiente para volar, mayfeir hasta las nubes y más arriba, más arriba, más arriba. Y lo dijo echando la cabeza atrás y emitiendo sonidos como los del relincho del caballo. El teléfono emitió un zumbido de untuosa cortesía en voz baja en su orcina sobre la mesa. Oliver cerró la caja de caudales. Dentro de diez minutos, dijo, ni un minuto antes. Se sentó detrás del escritorio y contempló las cabezas de los emperadores romanos grabadas en los gemelos de su camisa. Una vez más, se desmanteló y otra vez volvió a ser el muchachuelo que jugaba a canicas en la calleja donde se venden perros robados. Se transformó en aquel voluntarioso y astuto muchachito con labios rojos como cerezas húmedas. Metía los dedos en montones de tripa. Los hundía en sartenes llenas de pescado frito. Escabullendo se salía y penetraba en multitudes. Era flaco, ágil, con ojos como piedras pulidas. Y ahora, ahora, las aetas del reloj seguían avanzando al son del tic-tac. Uno, dos, tres, cuatro. La duquesa de Lambour esperaba por el placer de Oliver. La duquesa de Lambour, hija de cien viscondes, esperaría durante diez minutos en una silla junto al mostrador. Esperaría por placer de Oliver. Esperaría hasta que Oliver quisiera recibirla. Oliver contemplaba el reloj alojado en su caja forrada de cuero. La saeta avanzaba. Con cada uno de sus tic-tacs, el reloj entregaba a Oliver, esto parecía paté de foie gras, una copa de champán, otra de brandy viejo, un cigarro que valía una guinea. El reloj lo iba dejando todo sobre la mesa, a su lado, mientras transcurrían los diez minutos. Entonces oyó suaves y lentos pasos acercándose. Un rumor en el pasillo se abrió la puerta. El señor Hammond quedó pegado a la pared. El señor Hammond anunció «¡Su gracia, la duquesa!» Y espero allí, pegado a la pared. Y Oliver, al ponerse en pie, oyó el rumor del vestido de la duquesa que se acercaba por el pasillo. Después la duquesa se cerneó sobre él, ocupando el vaho de la silla por entero, llenando el cuarto con el aroma, el prestigio, la arrogancia, la pompa, el orgullo de todos los duques y de todas las duquesas, alzados en una sola ola. Y, de la misma forma que rompe una ola, la duquesa rompió al sentarse avanzando y salpicando, cayendo sobre Oliver Bacon el gran joyero, y cubriéndolo de vivos y destellantes colores verdes, rosado, violeta, y de olores y de indiricencias. Centellas saltaban de los dedos, se desprendían de las plumas, rebrillaban en la seda, ya que la duquesa era muy corpulenta, muy gorda, prietamente enfundada en tafetán de color de rosa y pasada ya la flor de la edad. De la misma manera que una sombrilla con muchas varillas, que un pavo real con muchas plumas, cierra las varillas, pliega las plumas, la duquesa se apaciguó, se replegó en el momento de hundirse en el sillón de cuero. —Buenos días, señor Bacon —dijo la duquesa, y alargó la mano que había salido por el corte rectilíneo de su blanco guante. Y Oliver se inclinó profundamente al estrechar la mano. En el instante en que sus manos se tocaron volvió a formarse una vez más el vínculo que les unía. Eran amigos y, al mismo tiempo, enemigos. Él era amo, ella era ama. Cada cual engañaba al otro, cada cual necesitaba al otro, cada cual temía al otro, cada cual sabía lo anterior y se daba cuenta de ello, siempre que sus manos se tocaban, en el cuartito de la trastienda con la blanca luz fuera y el árbol con sus seis hojas y el sonido de la calle a lo lejos y las cajas fuertes a espaldas de los dos. —¡Ah, duquesa, en qué puedo servirla hoy! —dijo Oliver en voz baja. La duquesa le abrió su corazón, su corazón privado de par en par y con un suspiro, aunque sin palabras, extrajo del bolso una alargada bolsa de cuero que parecía un flaco hurón amarillo y por la apertura de la barriga del hurón la duquesa dejó caer perlas, diez perlas. Rodando cayeron por la apertura de la barriga del hurón una, dos, tres, cuatro, como huevos de un pájaro celestial. —Son cuanto me queda mi querido señor Baicón, gimió la duquesa. Cinco, seis, siete. Rodando cayeron por las pendientes de las vastas montañas cuyas laderas se ungían entre las rodillas de la duquesa hasta llegar a un estreño base, la octava, la novena y la décima, y allí quedaron, en el resplandor del tafetán de color de la flor de melocotón, diez perlas. —Del cinto de los api —dijo dolida la duquesa—, las últimas cuantos quedaban. Oliver se inclinó y cogió una perla entre el índice y el pulgar. Era redonda, era reduciente, pero ¿era auténtica o falsa? —¿Volvía la duquesa a mentirle? —¿Sería capaz de hacerlo otra vez? La duquesa se llevó un dedo rollizo a los labios. —Si el duque lo supiera —murmuró—, querido señor Baicón, una racha de mala suerte. ¿Había vuelto a jugar realmente? —Ese villano, ese sinvergüenza —dijo la duquesa entre dientes. —El hombre con el pómulo partido, mal bicho, ciertamente, y el duque, que era recto como una vara, con sus patillas la dejaría sin un céntimo o la encerraría allá abajo. —¿Qué sé yo? —pensó Oliver. Y dirigió una mirada a la caja de caudales. —Araminta, Dapne, Diana, gimió la duquesa. Es para ellas. Las damas Aramita, Dapne y Diana, las hijas de la duquesa Oliver, las conocía, las adoraba. Pero Diana era aquella a la que amaba. —¿Sabe usted todos mis secretos? —dijo la duquesa mirando de sus laos a Oliver. —Lágrimas resbalaron, lágrimas cayeron, lágrimas como diamantes, que se cubrieron del polvo en las veredas de las mejillas de la duquesa, del color de la flor del cerezo. —Viejo amigo —murmuró la duquesa—, viejo amigo. —Viejo amigo —replicó Oliver, viejo amigo, como si la mierda las palabras. —¿Cuánto? —preguntó Oliver. La duquesa cubrió las perlas con la mano. —Veinte mil —murmuró la duquesa. —¿Pero era auténtica o falsa aquella perla que Oliver tenía en la mano? —El cinto de los abdai. —¿Pero es qué? —lo había vendido ya la duquesa. —¿Llamaría Spencer o a Hammond? —Tenga y haga la prueba de autenticidad, diría Oliver. Se inclinó hacia el timbre. —¿Vendrá mañana? —preguntó la duquesa en tono de encarecida invitación interrumpiendo así a Oliver. —El primer ministro, su alteza real. La duquesa se cayó. —Y Diana, añadió. Oliver alejó la mano del timbre. Miró por encima del hombro de la duquesa las paredes traseras de las casas de la calle Band. Pero no vio las casas de la calle Band, sino un río turbulento y truchas y salmonetes saltando y el primer ministro. Y también se vio a sí mismo con chaleco blanco y luego vio a Diana. Bajó la vista a la perla que tenía en la mano. ¿Cómo iba a someter la prueba a la luz del río, a la luz de los ojos de Diana? Pero los ojos de la duquesa lo estaban mirando. —¡Veinte mil! —gimió la duquesa. —¡Es mi honor! —El honor de la madre de Diana, Oliver cogió el talonario, sacó la pluma. —¡Veinte! —escribió. —Entonces dejó de escribir. Los ojos de la vieja mujer retratada lo estaban mirando. Los ojos de aquella vieja que era su madre. Oliver le decía a su madre, un poco de sentido común, no seas loco. Oliver suplicó a la duquesa. Ahora era oriberino el señor Bacon. —¿Vendrá a pasar un largo fin de semana? —¡A solas en el bosque con Diana! Cabalgó andas solas en el bosque con Diana. —Mil escribió. Y firmó el talón. —¡Venga! —dijo Oliver. Y se abrieron todas las varillas de la sombrilla. Todas las plumas del pavo real. El resplandor de la ola. Las espaldas y las lanzas de Akinkur cuando la duquesa se levantó del sillón. Y los dos viejos y los dos jóvenes, Spencer y Marshall, Wix y Hammond, se pegaron a la pared detrás del mostrador, envidiando a Oliver mientras éste acompañaba a la duquesa a través de la tienda, hasta la puerta. Y Oliver agitó su guante amarillo entre las narices de los cuatro. Y la duquesa conservó su honor. Un talón de veinte mil libras con la firma de Oliver, firmemente en sus manos. —¿Son auténticas o son falsas? —preguntó Oliver cerrando la puerta de su despacho privado. Allí estaban las diez perlas sobre el papel secante en el escritorio. Fue con ellas a la ventana. Con la lupa las miró a la luz. Aquella era la trufa que había extraído de la tierra podrida por dentro. —Perdóname, madre, suspiró Oliver levantando la mano como si pidiera perdón a la vieja retratada. Y una vez más fue un chicuelo en la calle escuela en donde vendían perros robados los domingos. —¿Por qué? —murmuró juntando las palmas de las manos. —Será un fin de semana largo. Fin La señora Dalloway en Bond Street Un cuento de Virginia Woolf La señora Dalloway dijo que ella misma compraría los guantes. Al salir escuchó las campanadas del Bing Ben. Eran las once de la mañana y la nueva hora estaba tan pura como si se la hubieran ofrecido un grupo de niños en la playa. Había algo solemne en el balanceo de las campanas, en los golpes repetidos, algo incidante en el murmullo del tráfico y el arrastrar de los pies. Sin duda no todos habían salido a hacer diligencias felices. Hay mucho más para decir sobre nosotros que caminamos por las calles de Westminster. El Big Ben tampoco es mucho más que unas varas de hierro que se habrían consumido por el óxido de no ser por el cuidado de la oficina del trabajo. Tan solo para la señora Dalloway el momento estaba pleno. Para la señora Dalloway junio estaba puro. Una niñez feliz y solo para sus hijas Justin Barry y había resultado un sujeto agradable, débil desde luego en los tribunales. Flores al atardecer, el humo elevándose, el granizo de las grajas cayendo desde lo alto y cae y cae por el aire de octubre. Nada puede ocupar el lugar de la niñez. Una hoja de menta lo trae de vuelta o una taza con el borde azul. Pobres criaturas, suspiró y siguió caminando. Oh, justo en las narices del caballo pequeño diablillo y allí se quedaba en el cordón de la acera con el brazo extendido mientras Jimmy DeWitt sonreía de oreja a oreja desde el otro lado. Una mujer encantadora desenvuelta entusiasta con el cabello demasiado blanco para esas mejillas rosadas. Así la veía Scott Barbies, caballero de la orden del baño, mientras se apresuraba a entrar en su despacho. Ella se enderezó apenas, a la espera de que pase la camioneta de Dardanal. El Big Ben dio el décimo y el onceavo campanazo. Los círculos plomizos se disolvieron en el aire el orgullo la hacía mantenerse siempre muy erguida. Así lo había heredado, así lo había transmitido, así se había acostumbrado, con disciplina y sufrimiento. Y cómo sufría la gente, cómo sufría, pensó, recordando a la señora Foscroft en la embajada la noche anterior con sus joyas carcomiéndose de envidia porque ese pobre niño había muerto y la vieja Maynard House pasó la camioneta de Dardanal, pasaría a una prima. —¡Buen día! —dijo Aghwisbred junto a la tienda de porcelana quitándose el sombrero de forma un tanto afectada puesto que se conocían desde niños. —¿A dónde va? —Me gusta caminar por Londres, dijo la señora Dalloway. —De veras me gusta más que caminar por el campo. —Nosotros acabamos de llegar, dijo Aghwisbred desgraciadamente a ver médicos. —¿Milly? dijo la señora Dalloway sintiéndose inmediata compasión. —No se siente bien, dijo Aghwisbred. —¿Qué tal, Dick? —Muy bien, dijo Clarisa. Desde luego, pensó siguiendo el camino, Millie tiene más o menos mi edad. —¿Cincuenta? —¿Cincuenta y dos? —probablemente sea eso. El tono de Agh lo había dejado claro, perfectamente claro. —Querido Agh, pensó la señora Dalloway recordando con asombro, con gratitud, con emoción, lo tímido como un hermano. Preferimos morir a hablar con un hermano, que había sido siempre cuando regresaba de Oxford y quizá alguno de ellos, maldita sea, no podría montar, ¿cómo entonces las mujeres podrían ocupar asientos en el parlamento? ¿Cómo podían hacer cosas con los hombres? Porque tenemos ese profundo y extraordinario instinto, algo adentro nuestro que no podemos controlar, inútil es intentarlo, y los hombres como Agh, respetan eso sin decirlo, que es lo que a nosotras nos gusta, pensó Clarisa, en el querido Agh. Pasó bajo el arco del almirantazgo y vio al final de la calle con los árboles delgados la estatua blanca de la reina Victoria con ese aspecto maternal, esa amplitud, esa sencillez, siempre algo ridícula y aún tan sublime, pensó la señora Dalloway, recordando los jardines de que se instan y a la señora de las gafas de marco de cuerno y cómo la niñera le decía que se detuviera de inmediato y que se inclinara ante la reina. La bandera flameaba sobre el palacio. El rey y la reina habían regresado, Dick la había visto en el almuerzo días atrás, una mujer por demás agradable. A los pobres les importa tanto, pensó Clarisa, y a los soldados. Un hombre de bronce se erigía heroico sobre su pedestal, llevaba un arma en la mano izquierda. La guerra de Sudáfrica. Les importa, pensó la señora Dalloway caminando en dirección al palacio de Buckingham. Allí estaba, con sus cuatro esquinas bajo la plena luz del sol, inflexible, sombrío, pero era el carácter, pensó, algo innato de la raza, lo que los indios respetaban. La reina visitó hospitales, abrió comercios. La reina de Inglaterra, pensó Clarisa mirando el palacio. Ya a esa hora un auto cruzaba las puertas, los soldados hacían la venia, las puertas se cerraban, y Clarisa, siempre muy erguida, cruzó la calle y entró en el parque. Junió había cubierto los árboles de hojas. Las madres de Westminster con sus pechos veteados alimentaban a sus hijos. Unas muchachas bastante respetables estaban recostadas en el césped. Un hombre de edad se detuvo en seco, levantó del suelo un periódico arrugado, lo abrió y volvió a arrojarlo. ¡Qué horrible! La noche anterior en la embajada seis dictan había dicho «Si necesito que alguien me tenga el caballo no tengo más que levantar la mano». Pero la pregunta moral es mucho más seria que la económica había dicho algo que le pareció muy interesante viniendo de un hombre como Sir Dexton o «El país nunca sabrá lo que ha perdido». Dijo para sí hablando del querido Jack Stewart. Caminó cuesta arriba con agilidad. El viento soplaba con fuerza. Llegaban mensajes de la flota del almirantazgo. Piccadilly y Arlington Street y de tal parecían rozar el mismo aire del parque y agitar sus hojas con vehemencia, con intensidad, con esa vitalidad divina que a Clarissa tanto le gustaba. Montar, bailar, le agradaba todo eso o caminar largo y tendido por el campo conversando sobre libros sobre qué hacer de la vida pues los jóvenes éramos tan mojigatos o las cosas que decíamos pero teníamos convicción. Lo peor es la adultez. Las personas como Jack nunca lo sabrán pensó Clarissa pues nunca jamás han pensado en la muerte. Nunca. Así dicen. Supo que estaba muriendo y ahora nunca llorará. ¿Cómo seguía? A una cabeza gris libre de la escoria del mundo apuraron su copa una o dos rondas antes. Del contagio del estúpido mundo se mantenía erguida. ¿Cómo habría gritado Jack citando a Chili en Piccadilly? Necesitas una horquilla habría dicho. Detestaba a las mujeres desaliñadas. Por Dios Clarissa por Dios. Podía escucharlo en la fiesta de Denshide House hablando de la pobre Silvia Ant con su collar color ámbar y ese vestido de seda viejo e insulso. Clarissa se iriguió pues estaba hablando en voz alta y ya había llegado a Piccadilly. Pasó la casa con las delgadas columnas verdes y los balcones las ventanas de los club llenas de periódicos la casa de la anciana Lady Bardet Coulx de donde solía corgar el oro de porcelana blanco de Bonchard House sin los leopardos dorados y Clardist donde Dick le habían cargado que dejara una tarjeta para la señora Jebson antes de que se marchara. Los estaudinenses ricos pueden ser encantadores. Allí estaba St. James Palace como una construcción de ladrillos para niños y ahora había pasado Bonf Street. Había llegado a la librería Atchard. El tráfico era incesante 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 Lord Ascot O'Lincoln ¿Qué era eso? Qué encantadora muchacha pensó mirando la tapa de un libro de memorias abierto en la vidriera ser Joshua tal vez o Romy pícara inteligente recatada como su Elizabeth la única verdadera clase de mujer y ese ridículo libro Sopis Pongs que Jim solía citar en el jardín y los sonetos de Shakespeare se lo sabía de memoria Phil y ella habían discutido todo el día sobre la dama oscura y Dick había dicho esa misma noche en la cena que no lo conocía de veras se había casado con él por eso nunca había leído a Shakespeare tiene que haber algún libro barato para comprarle a Millie o si Canfor podía haber algo más encantador que esas vacas con en agua si tan solo las personas tuvieran ahora ese sentido del humor esa clase de respeto por sí mismas pensó Clarisa pues se acordó de las grandes páginas los finales de las oraciones los personajes como uno habla de ellos como si fueran reales para los mejores momentos hay que recurrir al pasado pensó del contagio del estúpido mundo ya no temas al calor del sol y nunca llorará nunca llorará repitió su mirada perdida en la vidriera pues se le había grabado en la mente la prueba de la buena poesía los modernos nunca habían escrito algo que uno quisiera leer sobre la muerte pensó y dobló la esquina los autobuses se unían a los autos los autos a las camionetas las camionetas a los taxis aquí había un auto con las puertas abiertas y una jovencita adentro sola despierta hasta las cuatro de la mañana los pies entumecidos lo sé pensó Clarisa pues la joven se veía demacrada medio dormida en un rincón del auto después del baile de la noche anterior llegó otro auto y otro no no Clarisa sonrió de buena gana la señora gorda se había esmerado mucho pero perlas orquídeas a esta hora de la mañana no 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 el policía muy eficiente levantaría la mano llegado el momento pasó otro auto que mal se ve por qué pintarse los ojos de negros suedas y un muchacho con una jovencita esta hora cuando el país el buen policía levantó la mano y Clarisa reconociendo el movimiento tomándose su tiempo cruzó hacia Bond Street vio la calle torcida y angosta los carteles amarillos los gruesos cables del telégrafo extendiéndose a lo alto cien años atrás su tatarabuelo Seymour Perry que tenía una relación con la hija de Conway había caminado por Bond Street los Perrys habían caminado por Bond Street durante cien años y tal vez se hayan topado con los Dalloways la is por parte de madre su padre compraba la ropa en Hills había un rollo de tela en la ventana y un jarrón sobre una mesa negra demasiado caro como el salmón en el bloque de hielo de la pescadería las joyas eran bellísimas estrellas rosadas y anaranjadas imitaciones de España pensó cadenas de oro hebillas en forma de estrella pequeños prendedores que damas de altos tocados habían usado en sus vestidos de raso pero no hace bien mirar hay que recortar gastos debía pasar la tienda de arte donde cuelga aquel extraño cuadro francés ese que parece que le arrojaron confeti azul y rosa en broma habiendo vivido entre pinturas y lo mismo sucede con los libros y la música pensó Clarisa pasando al Leian Hall a una no pueden engañarla Bonstreet estaba testada allí como una reina en un torneo altiva majestuosa estaba Lady Bexboruk sentada muy erguida en el carruaje observaba detrás de las gafas el guante blanco le quedaba flojo en la muñeca vestía de negro la ropa algo gastada pensó Clarisa pero como se nota la educación el respeto por uno mismo nunca hablar de más ni dar lugar a Chimorreo una amiga extraordinaria nadie podía encontrarle un defecto después de todos esos años y ahora allí estaba pensó pasando al lado de la condesa que aguardaba tranquila perfectamente maquillada y Clarisa hubiera dado lo que sea por ser como ella ser la señora de Clairefield hablar de política como un hombre pero ella nunca va a ningún lado pensó es prácticamente inútil imitarla y el carruaje se fue y Lady Bexbaru pasó como una reina en un torneo aunque no tenía nada por qué vivir y el esposo estaba mal de salud y se comentaba que estaba harta de todo pensó Clarisa y los ojos se le llenaron de lágrimas al entrar en la tienda buen día saludó con su voz agradable necesito guantes dijo con simpatía y apoyando la cartera sobre el mostrador comenzó a desabotonarse el abrigo guantes blancos por encima del codo miró a la empleada a los ojos no era ella joven que recordaba se veía envejentada estos realmente no me quedan dijo Clarisa la empleada los miró la señora usa pulseras Clarisa mostró las manos tal vez sean los anillos la joven tomó los guantes grises y los llevó al final del mostrador sí pensó Clarisa si es la joven que recuerdo para este veinte años mayor había sólo una clienta más sentada de costado junto al mostrador el codo suspendido la mano desnuda le colgaba vacía como una figura en un abanico japonés pensó Clarisa demasiado vacía quizás pero algunos hombres la adorarían la mujer sacudió la cabeza besombrada estos también le iban grandes giró el espejo por encima de la muñeca le reprochó a la mujer de pelo gris que miró y asintió esperaron un reloj dio la hora bomb street bullía de actividad apajada distante la mujer se alejó con los guantes por encima de la muñeca dijo la mujer en tono lastimero elevando la voz y ella tenía que ordenar sillas comprar hielo flores y tiques de guardarropa pensó Clarisa las personas que no quería que fueran irían las que sí no se quedaría junto a la puerta vendían medias medias de seda a una mujer se la conoce por los guantes y los zapatos decía el tío William y miró a la mujer a través de las medias de seda con destellos plateados el hombro inclinado la mano colgando la cabeza deslizándose la mirada perdida en el suelo que intolerable que a su fiesta fueran mujeres mal vestidas aquí le habría agradado kits si hubiera usado medias rojas o finalmente la mujer apareció en el mostrador y se le cruzó por la cabeza recuerda que antes de la guerra vendían guantes con botones de perlas guantes franceses señora sí eran franceses dijo Clarisa la otra mujer se puso de pie con pesar como tomó su cartera y miró los guantes sobre el mostrador eran demasiado grandes demasiado grandes en la muñeca con botones de perlas dijo la vendedora que se veía tanto más aventertada dividió las hojas de papel de seda sobre el mostrador con botones de perlas pensó Clarisa simples tan franceses las manos de la señora son tan delgadas dijo la vendedora corriendo el guante con firmeza con suavida sobre los anillos Clarisa miró su brazo en el espejo el guante llegaba casi hasta el codo había otros apenas más largos de todos modos no quería fastidiarla tal vez estaba justo en los días del mes pensó Clarisa cuando estar de pie resulta una tortura o no se moleste dijo pero la vendedora le trajo otros no termina extremadamente cansada después de tanto tiempo parada cuando se toma vacaciones en septiembre señora cuando hay menos trabajo cuando nos vamos al campo pensó Clarisa o de caza pasa quince días en Brighton en una pensión algo viciada la dueña del lugar escatima el azúcar qué fácil sería enviarla a lo de la señora Lumli en el campo y estaba a punto de decírselo pero recordó cuando Diggs le demostró en la luna de miel cuán insensato era dar de manera impulsiva era mucho más importante dijo hacer negocios con China desde luego tenía razón y pensó que no la caería que le ofreciera allí estaba en su lugar Diggs también vender guantes era su trabajo mantenía sus pesares bien separados y nunca llorara nunca llorara las palabras grabadas en su cabeza del contagio del estúpido mundo pensó Clarisa con el brazo tieso pues hay momentos en que parece inútil la vendedora le quitó el guante dejándole el brazo empolvado simplemente uno ya no cree en Dios pensó Clarisa de repente el ruido del tránsito era ensordecedor las medias de seda brillaban entró una clienta guantes blancos dijo con un timbre en la voz que a Clarisa le resultó familiar solía ser tan fácil pensó Clarisa desde lo alto atravesando el aire caía el granizo de las grajas cuando Silvia murió cientos de años atrás los setos del tejo se veían tan bellos con las telarañas como diamantes en la neblina antes de la misa de la mañana pero si Dick muriera mañana en cuanto a creer en Dios no dejaría que los hijos se eligieran pero en lo personal como Lady Vaxibrood que abrió la puerta de venta benéfica así dicen con el telegrama en la mano Roden su preferido había muerto seguiría adelante pero ¿por qué si uno no cree? por los otros pensó con el guante en la mano la vendedora sería mucho más infeliz si no creyera treinta chelines dijo la vendedora no disculpe son treinta y cinco chelines señora los franceses son más caros porque uno no cree por sí mismo pensó Clarisa la otra clienta tomó un guante y al estirarlo la tela se desgarró oh exclamó una falla en la seda dijo la mujer del pelo gris erguida a veces puede caerse una gota de ácido en la tintura pruebe esto señora pero es una estafa que los cobren dos libras y diez chelines Clarisa miró a la mujer la mujer miró a Clarisa los guantes ya no se fabrican con la misma calidad desde la guerra dijo la vendedora disculpándose con Clarisa pero a dónde había visto esa mujer una mujer mayor con un cuello desvolado y un cortón negro sosteniendo las gafas doradas elegante e inteligente como un dibujo de Sargent como por la voz se puede distinguir a las personas que tienen el hábito de mandar son un tanto ajustados dijo la vendedora se alejó otra vez Clarisa aguardó ya no temas al calor del sol ya no temas repitió tenía pecas marrones en el brazo la vendedora se arrastraba detrás del mostrador tu mundana tarea está concluida miles de jóvenes han muerto pero la vida continúa al fin apenas por encima del codo botones de perlas cinco y cuarto mi querida y lenta vendedora ¿crees que puedo quedarme aquí toda la mañana? ahora te tomarás veinticinco minutos para tenerme el vuelto se escuchó una fuerte explosión en la calle la vendedora se encogió detrás del mostrador pero Clarisa muy compuesta sonrió a la otra mujer señorita Struster exclamó fin objetos sólidos un cuento de Virginia Woolf lo único que se movía sobre el vasto semicírculo de la playa era una pequeña mancha negra a medida que se acercaba el esqueleto del bote de sardinas encallado se advirtió por una cierta tenuidad en su negrura que tenía cuatro piernas y segundo a segundo era más evidente que estaba compuesta de dos hombres jóvenes aunque sólo se veían sus contornos sobre la arena había una inconfundible vitalidad en ellos un vigor indescriptible en la forma de juntarse y alejarse de los cuerpos un movimiento sutil pero que indicaba que las diminutas bocas en las pequeñas cabezas redondas volvoteaba una fuerte discusión no cabían dudas de esto al observarlos de cerca al ver el bastón en la mano derecha elevarse una y otra vez quieres decirme realmente crees parecía decir el bastón en la mano derecha junto a las olas y dibujaba las carreras rectas sobre la arena maldita política se lo escuchó decir con claridad de la izquierda y al decir estas palabras las bocas narices mentones pequeños bigote gorras de tweed botes de campo chaqueta de caza y medias de los dos hablantes adquirieron más y más nitidez el humo de las pipas flotaba en el aire nada era tan sólido tan vivo tan consistente rojo oír sudo y viril como estos dos cuerpos en miles y miles de kilómetros de mar y arena se sentaron junto al esqueleto del bote de sardinas negro es sabido como el cuerpo intenta deshacerse de una discusión y disculparse por el exabrupto dejándose caer y expresando en esta actitud de relajación que está listo para cambiar de tema a cualquiera que esté a mano a continuación así Charles cuyo bastón había estado surcando la playa por al menos un kilómetro comenzó a raspar los trozos de pizarra sobre el agua mientras John que había exclamado maldita política enterraba los dedos en la arena a medida que la arena le llegaba más y más arriba de la muñeca por lo que debió arremangarse que aún más sus ojos fueron perdiendo intensidad o más bien fue desapareciendo la marca del pensamiento y la experiencia que da a los ojos de los adultos una inescrutable profundidad dejando tan solo una superficie transparente que no expresaba sino la sorpresa de los ojos de los niños sin duda el acto de escarbar en la arena tenía que ver con eso recordó que después de cavar un rato el agua se junta alrededor de los dedos el agujero se convierte en una fosa un pozo un manantial un canal secreto hacia el mar mientras se decidía en qué de estas cosas se convertiría con los dedos todavía enterrados en la arena rozó algo duro algo completamente sólido y despacio sacó a la superficie un objeto grande e irregular al quitarle completamente la arena pareció algo verde era un trozo de vidrio tan grueso que era prácticamente opaco el roce del mar había desgastado los bordes quitándole la forma de manera que era imposible decir si había sido una botella un vaso o el cristal de una ventana era tan solo vidrio casi una piedra preciosa sólo había que incrustarlo en un anillo de oro o atravesarlo con un alambre y se convertiría en una joya un collar una luz verde y apagada sobre un dedo tal vez sí era una joya después de todo una que haya usado una oscura princesa con los dedos en el agua sentada en la popa del bote escuchando a los esclavos cantar mientras la cruzaban al otro lado de la bahía o quizá un cofre de roble y sabelino hundido en el mar se haya quebrado y las esmeraldas hayan rodado y rodado hasta finalmente alcanzar la orilla John tomó en sus manos lo miró a contraluz lo sostuvo de manera tal que su cuerpo irregular tapaba el brazo derecho extendido de su amigo el verde se encogía y se agrandaba al sostenerlo contra el cielo o contra el brazo estaba impresionado era tan sólido tan concentrado un objeto tan definido a comparación del mar infinito y la orilla desdibujada un suspiro de descontento un suspiro profundo terminante que le hizo notar que su amigo Charles había arrojado todas las pizarras que tenía cerca o había llegado a la conclusión de que no valía la pena hacerlo comieron su sándwich el uno al lado del otro al terminar se sacudieron las migas y se incorporaron John tomó el pedazo de vidrio y lo miró en silencio Charles lo miró también pero de inmediato vio que no era plano y llenando su pipa dijo con la energía que echa por tierra una tonta línea de pensamiento volviendo a lo que decía no vio y de haberlo visto no se habría percatado que John tras observar indeciso el trozo de vidrio unos segundos lo metió en el bolsillo del pantalón tal impulso podía haber sido el mismo que lleva a un niño a coger una piedra en un camino prometiéndole una vida cálida y segura sobre la repisa de la chimenea de una guardería regocijándose la sensación de poder y benevolencia que brinda acción semejante creyendo que el corazón de la piedra rebosa la felicidad al saberse escogida entre millones iguales disfrutar de esa bendición en lugar de una vida de frío y humedad sobre una ruta podría haber sido cualquier otra tan fácilmente pero me escogió a mí a mí pensada John esto o no el hecho es que el trozo de vidrio tenía su lugar sobre la repisa donde aplastaba una pequeña pila de cuentas y cartas y se convirtió de más no solo en un perfecto pisapapeles sino en un lugar de reposo natural de los ojos del joven al desviarse del libro al ser observado una y otra vez casi inconscientemente por una mente que piensa en otra cosa cualquier objeto se mezcla tan profundamente con los pensamientos que pierde su forma real y se recompone en otra ideal algo diferente que acecha al cerebro cuando menos se lo espera así John se veía atraído por las vidrieras de las tiendas de curiosidades cuando salía a caminar simplemente porque veía algo que le recordaba el trozo de vidrio cualquier cosa basta que sea un objeto de algún tipo más o menos redondo quizá con una llama moribunda encravada en el cuerpo lo que sea porcelana vidrio ámbar roca mármol hasta el suave hueco ovalado de alguna ave prehistórica servía llegó incluso a caminar con la vista fija en el suelo sobre todo en basurales a donde van a parar los desperdicios domésticos de vez en cuando se encuentran objetos así en la basura inútiles sin forma desechados en pocos meses había recogido cuatro o cinco objetos que ocuparon su sitio en la repisa eran útiles además un hombre que se presentaba como candidato al parlamento a punto de comenzar una brillante carrera tiene muchos papeles que mantener en orden direcciones de electores documentos peticiones de suscripción invitaciones a cenas y temas un día que debía reunirse con sus electores al salir de su despacho en el colegio de abogados para tomar el tren vio un curioso objeto medio escondido en uno de sus pequeños bordes de césped que rodean los inmensos edificios públicos sólo podía tocarlo con la punta del bastón por entre las rejas pero vio que se trataba de un trozo de porcelana de una forma de lo más curiosa era una perfecta estrella de mar parecía que la porcelana había sido tallada o que había roto por accidente en cinco inconfundibles puntas irregulares era azul en su mayor parte pero rayas o una especie de manchas verdes atravesaban el azul y unas líneas rojas le daban una vivacidad y un brillo de los más atractivos John estaba decidido a recogerla pero cuanto más la tocaba con el bastón más lejos la empujaba finalmente no tuvo otra opción más que regresar a su despacho e improvisar un aro de alambre que adhirió a la punta de un palo y con cuidado y destreza finalmente logró acercar el trozo de porcelana ante lo cual soltó un grito triunfal en ese momento el reloj dio la hora de ninguna manera llegaría tiempo a cumplir con su compromiso la reunión se llevó a cabo sin él pero ¿cómo se había partido la porcelana en esa forma tan magnífica? al observarla con detenimiento concluyó que la forma de estrella había sido accidental la hacía incluso más extraña y resultaba prácticamente imposible que hubiera otro objeto igual ubicó el objeto en la otra punta del trozo de vidrio que había desenterrado en la playa era una criatura de otro mundo extraña fantástica como un arlequín parecía ser piruetas en el espacio titilando como una estrella intermitente el contraste entre la porcelana tan vivas y alegre y el vidrio tan sombrío y contemplativo lo fascinaba y entre sorprendido y maravillado se preguntó cómo los dos podrían existir en el mismo mundo ni hablar de estar ubicados en el mismo delgado borde de mármol en la misma habitación no encontró respuesta comenzó a frecuentar los lugares donde era más probable encontrar porcelana rota como terrenos baldíos en los alrededores de las estaciones de ferrocarril casas derribadas y zonas en las afueras de Londres pero rara vez las personas arrojan porcelana desde una gran altura algo de lo más extraño a decir verdad debe haber al mismo tiempo una casa alta y una mujer bastante imprudente e impulsiva como para arrojar la jarra o la tetera por la ventana sin mirar si hay alguien debajo porcelana rota se encontraba montones pero rota en algún nimio accidente doméstico de forma completamente involuntaria de todos modos si lo pensaba mejor a menudo se sorprendía con la inmensa variedad de formas que encontraba únicamente en Londres e incluso había más razones para sorprenderse y maravillarse con las distintas características y diseños los mejores se los llevaba a casa y los colocaba sobre la repisa donde sin embargo su función se fue volviendo cada vez más ornamental ya que los papeles para pisar disminuían más y más descuidaba sus tareas o las cumplía a desgano y sus electores cuando iban de visita se extrañaban de cómo lucía la repisa de ninguna manera lo escogieron para representarlos en el parlamento y su amigo Charles tomándose la situación muy a pecho corrió a consolarlo pero lo halló tan poco conmovido por el fracaso que supuso que se trataba de algo demasiado serio como para que lo dirigiera tan pronto lo cierto es que ese día John había estado en Barnes donde bajo una aulaga encontró un extraordinario trozo de hierro era prácticamente idéntico al de vidrio en su forma macizo y redondo pero tan frío y pesado tan negro y metálico que evidentemente no pertenecía a la tierra y había caído de una estrella muerta o era él mismo una ceniza de la luna le pesaba en el bolsillo pesaba en la repisa y radiaba frío pero aún así el meteorito a parar a la misma repisa que el trozo de vidrio y la porcelana con forma de estrella al recorrerlos todos con la vista la determinación de recoger objetos incluso más extraordinarios que estos atormentaban al joven se dedicaba cada vez con más ímpetu a la búsqueda de no haber estado enseguecido por la ambición y convencido de que algún día un nuevo descubrimiento echado a la basura lo recompensaría las desilusiones que había sufrido ni hablar del cansancio y la burla lo habrían hecho abandonar la búsqueda con una bolsa y una vara larga con un gancho adaptable revolvía todos los terrenos baldíos escarbaba entre los matorrales buscaba en todos los callejones y espacios entre paredes donde sabía que podía encontrar objetos de este tipo arrojados a la basura al volverse más exigente en la búsqueda y menos flexible en su gusto las desilusiones se volvieron innumerables pero la esperanza de encontrar algún trozo de porcelana o vidrio marcado o roto de forma curiosa lo animaba pasaron los días ya era un adulto su carrera esto es su carrera política era parte del pasado ya nadie lo visitaba era demasiado introvertido como para invitarlo a cenar nunca hablaba con nadie acerca de sus verdaderas ambiciones era evidente por cómo se comportaban los demás que no lo comprendían apoyó la espalda contra el respaldo del sillón y miró a Charles tomar con indiferencia los objetos de la repisa una y otra vez y volvelos a apoyar enfáticamente para remarcar lo que decía acerca de la conducción del gobierno dime la verdad John dijo Charles de repente volviéndose mirándolo a los ojos que ha sucedido para que abandonaras todo de un día para otro no he abandonado contestó John pero ya no tienes la más mínima oportunidad dijo Charles con severidad no estoy de acuerdo contigo dijo John con convicción Charles lo miró con profunda incomodidad estaba completamente confundido tenía la extraña sensación de que hablaban de cosas distintas miró alrededor para encontrar algún tipo de sosiego en té ese horrible pesar pero con el desorden de la casa se sintió aún más abatido qué significaban esa vara y esa vieja bolsa de arpillera colgada en la pared y esas piedras miró a John algo duro y distante en su expresión lo alarmó estaba completamente seguro de que jamás integraría una plataforma electoral lindas piedras dijo tan alegremente como pudo y diciendo que tenía un compromiso por cumplir se despidió de John para siempre fin jardines de cube un cuento de Virginia de Virginia Wolf del cantero ovalado se elevaban alrededor de cien tallos que más o menos hacia la mitad se abrían en hojas con forma de corazón o de lengua y desplegaban en la punta pétalos rojos azules o amarillos con manchas de colores y de la oscuridad roja azul o amarilla del centro sobresalía un tallo grueso recto rugoso cubierto de polvo dorado y con terminación compacta los pétalos eran lo suficientemente grandes como para agitarse con la brisa de verano y al moverse las luces rojas azules y amarillas se entremezclaban manchando un pequeño diámetro de la tierra marrón del cantero de un color de lo más intrincado la luz caía o bien sobre la superficie suave gris de una piedra o bien sobre la caparazón de un árbol con sus venas circulares color marrón o sobre una gota de lluvia ensanchando con tal intensidad las delgadas paredes de agua de rojo azul y amarillo que parecía que iba a explotar y desaparecer sin embargo la gota recuperó en un segundo su tono gris plata habitual y la luz se posó luego sobre la superficie de una hoja revelando las nervaduras de la superficie y otra vez se movió y se posó sobre los vastos espacios verdes bajo el montículo de hojas con forma de corazón o de lengua después la brisa sopló con más intensidad y el color se expandió en el aire hacia los ojos de los hombres y las mujeres que caminaban por Kew Gardens en julio las figuras de esos hombres y mujeres caminaban lentamente detrás del cantero con un curioso movimiento irregular no muy diferente del de las mariposas blancas y azules que atravesaban el césped volando en zigzag de cantero en cantero el hombre caminaba despreocupado apenas unos centímetros delante de la mujer mientras que ella iba a paso decidido volviéndose solo de vez en cuando para vigilar que los niños no se hayan alejado demasiado él mantenía la distancia deliberadamente aunque tal vez de modo inconsciente pues deseaba seguir abstraído sus pensamientos hace quince años vine aquí con Lili pensó nos sentamos por allí junto al lago y durante toda esa tarde calurosa le supliqué que se casara conmigo la libélula no sobrevolaba con qué claridad veo la libélula y el zapato de Lili con la hebilla de plata cuadrada en la punta mientras yo hablaba miraba su zapato y si ella se movía el pie con impaciencia yo sabía sin levantar la vista lo que iba a decir todo su ser parecía estar en el zapato y todo mi amor mi deseo en la libélula por alguna razón pensaba que si se posaba allí en esa hoja ancha con la flor roja en medio pensaba que si la libélula se posaba en esa hoja ella diría que sí de inmediato pero la libélula volaba y volaba nunca se detuvo ninguna parte desde luego que no afortunadamente pues de lo contrario no estaría aquí paseando con Eleanor y los niños dice Eleanor ¿piensas a menudo en el pasado? ¿por qué lo preguntas Simón? dime Eleanor ¿piensas a menudo en el pasado? porque he estado pensando en el pasado he estado pensando en Lili la mujer con la que pude haberme casado ¿por qué estás callada? ¿te molesta que piense en el pasado? ¿por qué lo haría Simón? ¿acaso no todos pensamos en el pasado cuando estamos en un jardín con hombres y mujeres recostados bajo los árboles? ¿no son ellos acaso nuestro pasado todo lo que queda de él esos hombres y mujeres son fantasmas recostados bajo los árboles nuestra felicidad nuestra realidad? en lo que a mí respecta una hebilla de plata cuadrada y una libélula en lo que respecta a mí un beso imagina seis niñas sentadas frente a su caballeta hace veinte años a la orilla del lago pintando los nenúfares los primeros nenúfares rojos que vi en mi vida y de repente un beso justo detrás del cuello y la mano temblorosa durante el resto de la tarde que me impedía pintar me quité el reloj y fijé la hora en la que me permitiría volver a pensar en el beso durante tan solo cinco minutos qué beso tan preciado el de una mujer de cabello gris y verruga en la nariz la madre de todos los besos de mi vida vamos Caroline vamos Hubert pasaron el cantero caminando los cuatro juntos ahora y pronto se fueron encogiendo entre los árboles hasta verse casi transparentes mientras la luz del sol y la sombra flotaba sus espaldas formando grandes y temblorosas manchas en el cantero ovalado el caracol con el caparazón teñido de rojo azul y amarillo durante aproximadamente dos minutos parecían moverse ahora muy lentamente dentro de su concha se empezó a arrastrar sobre los grumos de tierra floja que se desintegraban a medida que les pasaba por encima parecía perseguir un objetivo específico y en ello se diferenciaba del curioso insecto verde y anguloso que intentaba adelantársele esperó unos segundos la antena le temblaba como si vacilar hasta que de un salto rápido y curioso salió disparado hacia el lado contrario barrancos marrones en cuyos huecos en cuyos huecos se formaban lazgos verdes y profundos árboles chatos con hojas como brisna de hierba se agitaban de la raíz a la punta cantos rodados grises superficies rugosas de textura delgada y quebradiza todo esto veía el caracol que iba de tallo en tallo en dirección a su objetivo antes de que pudiera decidir si esquivaría la hoja muerta en forma de arco o la treparía pasaron junto al cantero los pies de otros seres humanos esta vez eran dos hombres el más joven tenía una expresión de tranquilidad quizá algo artificial levantaba la vista y miraba al frente mientras su compañero hablaba y al hacer silencio este la fijaba otra vez en el suelo separando los labios tras largas pausas y por momentos sin abrirlos en absoluto el mayor caminaba de forma curiosamente inestable balanceando los brazos y sacudiendo la cabeza como si fuera un caballo de tiro impaciente cansado de esperar en la puerta de una casa pero en aquel hombre estos gestos eran indecisos y sin objeto hablaba casi incesantemente sonreía y seguía hablando como si esa sonrisa hubiera servido de respuesta hablaba de espíritus los espíritus de los muertos que según él incluso en este momento le contaban acerca de sus extrañas experiencias en el cielo los antiguos llamaban al cielo tesalia william y ahora con esta guerra lo espiritual anda como el trueno entre las colinas hizo una pausa como si escuchara algo sonrió sacudió la cabeza y continuó tienes una pequeña batería eléctrica y un pedazo de goma para aislar el cable aislar se dice bueno ahorrémonos los detalles de que sirve entrar en cuestiones que nadie entendería en fin la maquinaria se coloca en una posición conveniente en la cabecera de la cama diremos en un limpio estante de caoba una vez que los obreros hayan hecho todos los preparativos de acuerdo a mis indicaciones las viudas acercarán la oreja y convocarán a los espíritus con la señal acortada mujeres viudas mujeres de negro en este momento pareció ver el vestido de una mujer a lo lejos que a la sombra parecía de un negro violáceo se quitó el sombrero llevó su mano al corazón y se apuró a alcanzarla murmurando y gesticulando febrilmente pero William lo sujetó de la manga y tocó una flor con la punta de su bastón para desviar la atención del anciano después de contemplarla unos segundos el anciano algo confundido inclinó el oído hacia la flor y pareció responder a una voz que surgía desde allí pues comenzó a hablar sobre los bosques de Uruguay que había visitado hacia tantos años acompañado por la joven más bella de Europa podía escuchárselo murmurar sobre los bosques de Uruguay cubiertos de pétalos de rosas tropicales ruiseñores playas sirenas y mujeres ahogadas en el mar y se dejaba conducir por Williams sobre cuyo rostro una expresión de estoica paciencia se iba dibujando lenta y profundamente detrás del anciano lo suficientemente cerca como para que se le llamara la atención sus gestos venían dos mujeres centradas en edad de clase media baja una regordeta al paso lento la otra ágil y de mejillas sonrojadas como la mayoría de las personas de su posición se sorprendían abiertamente con cualquier signo de excentricidad que señalaran algún tipo de desorden mental sobre todo en los mejor posicionados pero estaban muy lejos de poder asegurar si esos gestos eran meramente excéntricos o de veras se trataba de un desequilibrado después de observar al anciano un rato en silencio mirándose con malicia siguieron caminando enérgicamente retomando su complicado diálogo nel bert lot ses pil pa dice el digo yo dice ella digo yo digo yo digo yo mi versis bil el abuelo el anciano azúcar azúcar harina harina que ha ahumado verduras azúcar 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 la mujer regordeta miró con expresión de curiosidad entre la catarata de palabras las flores que crecían firmes rectas en la tierra las miró como alguien que despierta de un profundo sueño y ve un candelero de metal reflejar la luz de modo extraño y cierra los ojos otra vez y al abrirlos por segunda vez y ver ahora si habiendo despertado completamente el candelero todavía allí lo observa con toda su atención así la pesada mujer se paralizó frente al cantero de forma ovalada dejando incluso de aparentar estar escuchando lo que la otra mujer decía allí se detuvo dejando que las palabras le cayeran encima balanceando suavemente la parte superior del cuerpo hacia adelante y hacia atrás y mirando las flores después sugirió ir adelante a tomar el té el caracol consideraba ahora todas las formas posibles de llegar a su objetivo sin bordear la hoja seca ni treparla dejando de lado el esfuerzo necesario para hacer esto último dudaba de si la delgada textura que vibraba con ese alarma antecrujido incluso al rozarla con la punta de sus antenas soportaría su peso esto hizo que finalmente decidiera por arrastrarse por abajo pues en un punto la hoja se curvaba lo suficiente como para darle lugar había metido ya la cabeza y observaba el techo marrón comenzaba a acostumbrarse a la fresca luz allí abajo cuando dos personas pasaron esta vez eran los dos jóvenes un varón y una mujer ambos en los primeros años de la juventud o incluso en la etapa previa a estos años la etapa previa a que los suaves plieguen rosas de la flor desplieguen cuando las alas de la mariposa aunque ya desarrolladas por completo yacen inmóviles al sol por suerte no es viernes observó él ¿por qué lo dices? ¿crees en la suerte? debes pagar seis peniques los viernes ¿qué son seis peniques de todos modos? ¿acaso esto no lo vale? ¿qué es esto? ¿a qué te refieres con esto? o a lo que sea quiero decir tú sabes a lo que me refiero largas pausas le seguían a cada comentario que soltaban con su voz monótona se detuvieron en el borde del cantero y presionaron la punta de la sombrilla de ella hasta enterrarla en la tierra blanda esta acción y que él apoyara su mano sobre la bella expresaba sus sentimientos de un modo extraño como esas palabras cortas e insignificantes también expresaban algo palabras con alas cortas para cargar tanto significado insuficientes para llevarlos demasiado lejos y así se posaban con incomodidad sobre los objetos corrientes que los rodeaban y eran para su tacto inmaduro tan macizas pero quien sabe pensaban mientras presionaban la sombrilla que precipicios se hayan ocultos en ellas o que heladeras de hielo no brillan en el sol del otro lado quien sabe quien ha visto esto antes incluso cuando ella se preguntaba qué clase de te servían en cube gardens él sentía que algo se avecinaba detrás de las palabras de la muchacha y se mantuvo firme y decidido detrás de ellas y la neblina se dispersó lentamente y descubrió oh Dios qué eran las formas pequeñas mesas blancas y meseras que la miraban primero a ella y después a él y después abría una cuenta que él pagaría con dos verdaderos chelines y era real todo era el real pensó él tocando la moneda en su bolsillo real para todo excepto para ellos dos incluso para él comenzaba a parecer real y después pero era tan emocionante seguir pensando desenterró la sombrilla de un sacudón impaciente por encontrar el lugar donde se tomaba el té junto a las otras personas como las otras personas vamos Tris sí es hora de tomar el té ¿dónde se toma el té? preguntó ella con un dejo de emoción en su voz de lo más extraño observando a su alrededor y dejándose conducir por el camino de césped arrastrando la sombrilla volteándose de un lado a otro olvidándose del té deseando ir para allí y para allá recordando las orquídeas y las aves del paraíso entre las flores salvajes una pagoda china y un pájaro de copete color carmesí pero siguió caminando así una pareja detrás de la otra a un ritmo bastante similar a paso irregular e indeciso pasaban el cantero y terminaban envueltos en un galo de vapor verde azulado en el que al principio los cuerpos mantenían la sustancia y algo de color pero luego se disolvían en la atmósfera verde azulada qué calor hacía tanto que hasta el zorzal decidía saltar como un pájaro o cuerda hacia la sombra de las flores con largas pausas entre un movimiento y el siguiente en lugar de deambular sin sentido las mariposas blancas danzaban una sobre la otra dibujando con sus blancas escamas superpuestas la forma de una columna de mármol rota sobre las flores más altas el techo de cristal de infernadero brillaba como si un mercado repleto de relucientes sombrillas verdes se hubiera abierto bajo el sol y entre el zumbido del avión la voz del cielo de verano descubría su alma abrumadora amarillo y negro rosa y blanco como la nieve formas de todos estos colores hombres mujeres y niños se distinguían por un instante en el horizonte y después viendo tanto espacio amarillo sobre céspedes titubeaban y buscaban la sombra bajo los árboles disolviéndose como gotas de agua en la atmósfera amarilla y verde manchándola apenas con rojo y azul parecía como si todos los cuerpos sólidos se hubieran hundido en el calor y yacieran amontonados sobre la tierra pero sus voces salían flotando como llamas saliendo de los gruesos cuerpos de cera de las velas voces sí voces voces sin palabras rompiendo el silencio de repente con expresiones de pura satisfacción de deseo apasionado o en las voces de los niños de inocente sorpresa rompiendo el silencio pero no había silencio todo el tiempo se escuchaba el motor de los autobuses poniéndose en marcha o cambiando la velocidad la ciudad murmuraba como un nido gigante de cajas chinas todas de hierro forjado girando incesantemente una dentro de otras y en la cima las voces gritaban y los pétalos de millones de flores esparcían sus colores en el aire fin y los pétalos y los pétalos